Corazón, no podemos quedarnos. ¿Qué diremos, que lo encontramos en el campo? No lo encontramos. Él no se encontró. ¿Qué tratas de decirme, que soy de otro planeta? Clark Kent no se le puede acercar a Lana Lang sin volverse loco de remate. ¿Quién es el loco que conducía ese auto? Fui yo, Lex Luthor. Yo no me lancé al río a rescatar a Lex. Me arrolló a 100 kilómetros por hora. ¿Eso te parece normal? Daría todo por ser normal. Es el mural de lo extraño. Tiene todos los sucesos bizarros e inexplicables que han pasado en Villachica desde la lluvia de meteoros, cuando todo comenzó y el pueblo se desquició. ¿Qué sucede contigo, Ilana? Felicidades, Clark. Eres el espantapájaros. Dios. ¿Quién te hizo esto? No importa, Lex. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!